Santo Espíritu, preparo este lugar, fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Santo Espíritu, preparo este lugar, fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Santo Espíritu, preparo este lugar, fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Santo Espíritu, prepara este lugar Fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo Y llévame de tu mano Enséñame como Santo Antioque Lévame de tu mano Enséñame como Santo Antioque Fluye es el reino, tuya es la gloria Tú eres digno, tú eres digno Tú eres el reino, tuya es la gloria Tú eres digno, tú eres digno Tú eres el reino, tuya es la gloria Tú eres digno, tú eres digno Tú eres el reino, tuya es la gloria Tú eres digno, tú eres digno En el libro de Mateo capítulo 6 verso 10 Jesús hablándole a sus discípulos acerca del modo como debían orar Les digo Cuando ustedes oren, oren así Díganle al Señor Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Hágase tu voluntad en la tierra Así como en el cielo Explicale al Señor Explicale al Señor Su voluntad Su voluntad Su voluntad El reino de Dios en tu vida El reino de Dios en tu vida Y toda lengua confesará Que no hay otro nombre igual Toda rodilla se doblará Ante el reino de Dios en tu vida Ante el reino de Dios en tu vida Toda lengua confesará Que no hay otro nombre igual Toda rodilla se doblará Ante el reino de Dios en tu vida Toda rodilla se doblará Ante el reino de Dios en tu vida Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tú eres Es que tú eres libre Es que tú eres libre Es que tú eres Solamente tuyo Solamente tuyo Solamente tuyo Solamente tuyo Oh Señor Es que tú eres Es que tú eres Es que tú eres Es que tú eres Digno Toda lengua confesará No me quiten